bueno muchachos aquí estamos mira dónde estamos en un tallecito o un taller soto se puede decir se me acaba de dañar una bolsa de aire en el trailer muy buenas a todos mi nombre es bla así recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo muchachos esta bolsa de aire son un poquito viejita ya tienen varios años dos años se puede decir ya yo le reemplace una lo ideal es lo ideal es reemplazarle toda la bolsa de aire de una vez para que así no te fallen qué pasa esa que está ahí comenzó a botar mucho aire y llame uno cuántos lugares no la tenían pero vine aquí a great western dicen en seo en albuquerque nuevo méxico estoy yo oigan eso que lejito estoy yo de la casa albuquerque como ustedes saben en el vídeo anterior me ofrecí una carga para venir hasta a california y como que necesitaban ayuda y ya sabe que dámela que no hay problema perdí una mofla aquí pero como estoy loco ya para llegar a pensilvania para reglar todo su detalle es legal andar así muchachos no no importa porque estoy abajo del trailer ahora si tú no está abajo del trailer y no tiene nada es sin legal pero por el momento todo va marchando más o menos bien mire un dato curioso que me está pasando desde que esa bolsa de aire comenzó a darme muchos problemas miren los frenos como se activan solo ustedes ven lo que está pasando ahí mira eso escucharon ahora se va y lo freno que pasa que eso al camión como que se frena momentáneamente no le da potencia porque va a pensar de que el camión está frenado y entonces no quiere que se le vaya tú sabes que me lo freno 30 segundos dura se apaga ustedes verán como se apaga sola y de nuevo el camión comienza a coger fuerza pueden hacer varias cosas que tenga el camión miren ya se fue vio puede hacer un problema que yo tenga aquí al frente como decir el problema de ABS del tractor y cada vez que me hace eso se dispara o algo manda como una señal si freno también se queda como presionado los frenos en fin estoy teniendo esos problemitas cada vez que voy a 75 70 70 millas por hora 75 me pasa eso pierdo potencia y si voy subiendo una montaña hay papá bajo hasta 25 millas por hora así como lo escuchamos vamos a abrir aquí y vamos a apagar el camión para ver si escuchamos como un escape de aire potente que no está haciendo daño vamos a escuchar detenidamente por aquí yo escucho algo ya yo sé que allá adentro hay algo que buscar y por eso estoy perdiendo el aire dentro de un momento y como voy a ensuciar yo a ver si pueden arreglar eso ese escape de aire que tiene ahí yo sé que miren oye no me da la vuelta usted va a escuchar oigan oigan esa válvula que está ahí a ver si encuentro agua con jabón para echarle ahí se trata de de arreglar eso diciendo los frenos no sé qué tan fuerte va a ser pero vamos a ver mientras tanto vamos a enseñarles estos tres que están bien interesantes a un nuevo méxico así que la gente se busca la vida aquí en este estado manejando camiones de gasolina trabajando en el hoyo fío y cosas así ese trabajo que está ahí ese trailer yo lo manejaba antes uno similar a ese estamos hablando como en el 2010 2011 si no me equivoco trabajé yo en el petróleo por un año completico así es por un año completico donde la vista que yo tenía así era más o menos así desierto todo y triste 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 todo lo que tuviera era eso y pasando por un divorcio ya ustedes se imaginan lo lo malo que era eso mira esta es una pompa que se llama vacuum pump verdad esta pompa tiene muchísima fuerza los trailers son de aluminio porque de aluminio perdón de acero porque porque si lo pones otro material esa pompa que está ahí te hace te lo succiona te pone como cuando un papel de aluminio yo tenía esa pompa en el camión y me costó 14 mil dólares verdad pero ya veo que muchos trailers la están trayendo aquí ya puesta para todo mira trae el tanque de diésel para correr esa planta que está ahí el PTO se puede decir o lo que sea y también corre con aceite que hay que echárselo por ahí creo que de aquel lado está el tanquecito y aquí se están preguntando ¿qué uno lleva ahí? normalmente uno lleva agua fresca o agua sucia ¿cuál es el agua sucia? el agua sucia es la que sale debajo de la tierra cuando están fracking lo desecho como el agua que no sirve que no tiene petróleo entonces es una agua que no se puede tirar al piso sino vuelven y la mandan para la tierra de nuevo miren estas son aquí la donde tú la abres y todo primero antes tú tienes que cerrarla ¿verdad? dejarla cerrada y poner tu manguera ¡pam! ¡pam! la clava con martillito ¡tum! 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 y ya igual que aquí en la pompa tú le pones para seccionar o para no eso nunca se abre y aquí te dice cuánto tiene está anti o está full ¿verdad? esto es peligrosísimo mucha gente lo que hace es que la abre así cuando está enconjelado ¡pum! y le puede caer un vidrio o de con hielo en la cabeza de con vidrio otra cosa también que cuando esto se congela uno le mete fuego a todo eso por ahí con una torcha ya ustedes saben se están preguntando ¿para qué es esto? miren eso eso tú lo jala ¿verdad? y lo pone en en otro lugar donde haga tierra ¿verdad? como decir por aquí o por allá para cuando tú toques esto con la manguera no tenga estática y no haga ¡pff! se hace ¡pff! y tira como un poquito de chispa puede hacer que se prende en fuego para eso eso para quitarle esto su bolsita ¿verdad? y aquí es que tú la gradúa para un lado tú le da para socionar y para otro lado para botar ya lo único que necesita aquí en esta manera es el camión ya ninguna de estas cosas es esto tú ves esta que está aquí tú la abres ¡pum! ahí ¿verdad? esa y por ahí bota la presión del aire que eso tiene ahí tú abres esa vamos a ver la otra la otra que está por aquí para que bote todo mira la otra aquí tú ves esa dos tú la abres y lo que hace es que bota toda la presión del tanque si no hace eso muchachos cuando tú vayas a abrir eso o algo lo que te puede meter un tiro ¡bum! peligroso ven aquí de una vez que tienen el fire extinguisher este trabajo bien peligroso tú crees que alguna gente lo hace tú sabes pero es bien peligroso hay un gas que se llama H2S y si te da ese gas al instante te duerme y la regla es que tú no puedes ayudar a nadie ¿entiendes? bueno en comparación este trailer este trailer que está aquí es diferente este de aluminio oye como suena ya este de gasolina o algo si usan un trailer para aquel ese trailer se vuelve como un papel de aluminio cuando lo estrujan y por último vamos a ver esto que está aquí este step de especial si es especial porque mira normalmente tienen pata y todo el landing gear pero mira que alto queda y tiene 3 atso ¿qué pueden cargar aquí? maquinaria pesada pesada para el hoyo feo vamos a ir aquí tratando de arreglar esto ahora me voy a poner a ver si encuentro agua para echarle para ver por donde que está botando a ver si corrijo ese liqueo de aire ese escape de aire para seguir avanzando me faltan aproximadamente 1200 1800 millas para llegar al destino y me está dando un olorcito a freno quemado por el momento vamos a apagar la cámara y a seguir en lo que estamos a ver que más problemas encontramos nos vemos ahorita en unfolGAN hasta la próxima 3 2 2 2 3 3